Esta receta me la pasó mi amigo Nagy de Egipto. Vamos a pelar unas manzanas primero. Cortamos las manzanas en gajos. En gajitos. Cuanto más finito, más rápido se van a cocinar. Ahora, las pueden hervir con un chorrito de agua y zumo de limón. El zumo de limón es importante porque evita que la manzana se oxide. Como les decía, la pueden hervir con un chorrito de agua y zumo de limón. Pero como yo no tengo gas, la voy a hacer en microondas. Estoy muy chica a microondas últimamente. La uso para todo. Para hacerla usar el microondas, la vamos a cubrir con un film, unos agujeros. Y voy a probar con 10 minutos a toda potencia, a ver si están bien tiernitas. Si no, le doy más. Pero yo creo que con 15 minutos alcanzará. Depende de la cantidad de manzanas que he hecho. Una manzana son 4 minutos para que esté tiernita. Las he tenido, como les dije, 15 minutos en el microondas. Las voy a dejar enfriar un toquecito para hacer el puré. Vamos a machacarlas usando un pizza puré. Ahora voy a poner en una bandeja pan. Puede ser pan integral, pan blanco. Elijan un rico pan. Ponemos el puré de manzana por encima. Con 4 manzanas hago para 2 personas que comen como yo o 3. Aplastamos el puré un poquito en el centro. Y ahora voy a echar azúcar mascavo. Un poquito a rociarlos. Y canela. Los voy a llevar al horno bien caliente hasta que estén bien tostados. Más o menos unos 15 minutos, horno bien caliente. Deliciosos. Y se pueden comer así, solos, como desayuno. Si no, como postre, se pueden poner en un plato junto a una bocha de helado. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este video. Nos vemos en el próximo.